Yo te senté el hormiguero porque te lo mereciste Creo que sentiste piquetes por la cara que pusiste De todita las hormigas una te pico en la boca Hoy la tienes inflamada, qué triste fue tu derrota Lo inflamado no se quita por si tú no lo sabías O por lo menos te dura doscientos setenta días Cada vez que yo iba a verte abrió un pato en la laguna Habrás sentido piquetes pero como tú ninguna Ahora me da mucha risa de verte bien picoteada Si antes me hiciste sufrir, ahora no me importas nada Lo inflamado no se quita por si tú no lo sabías O por lo menos te dura doscientos setenta días Pobre Pequeño Que llorando amargamente iba pidiendo caridad de puerta en puerta No le creían que en el quicio de su casa Estaba el cuerpo de su mamacita muerta Él les decía por favor presten mi ayuda Quiero a mi madre darle santa secultura Mientras que algunos le brindaban un centavo Otros ingratos se reían de su amargura Pobre Pequeño Pobre Pequeño Que quería para su madre Vino a Taú para llevarla hasta su posa Por no tener pinaca, rosa ni corona Tuvo que darle sepultura de limosna Causaba lástima en verdad ver su carita Baña de llanto y platicando con su madre ¿Qué voy a hacer en este mundo? Le decía Me iría contigo pero no puedes llevarme Pobre Pequeño Pobre Pequeño Que quería para su madre Vino a Taú para llevarla hasta su posa Por no tener pinaca, rosa ni corona Tuvo que darle sepultura de limosna Me gusta tener amores Pero no más de pasada Me gusta agarrar parejo Gordas, altas y chaparras He tenido buena suerte Porque así es mi fortuna Me gusta tener ya dos Por si se me enoca alguna La rubia y la morenita Las dos me quieren igual Si con las dos me casaran Con alguna quedo mal Música Música Lo que les digo es muy cierto Pa' que lo voy a negar Hay que pasearse Hay que pasearse con todas Para poderse casar Música La rubia y la morenita Las dos me quieren igual Si con las dos me casaran Con alguna quedo mal Música Música Me gusta tener amores Pero no más de pasada Me gusta agarrar parejo Gordas, altas y chaparras Música Por si se me enoca alguna Por si se me enoca alguna Música La rubia y la morenita Las dos me quieren igual Si con las dos me casaran Con alguna quedo mal Música 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 Lo que les digo es muy cierto Pa' que lo voy a negar Hay que pasearse con todas Para poderse casar Música Música La rubia y la morenita Las dos me quieren igual Si con las dos me casaran Con alguna quedo mal Música 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 Dame lo que te pido morena mía No seas así Que ganas con negarme lo que muy pronto ha de ser pa' mi Música Si sabes que te quiero morena mía Dámelo ya Que ganas con traerme como pelota pa' ya y pa' acá Ay, 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 ay No seas así Que ganas con negarme lo que muy pronto ha de ser pa' mi Ay, 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 ay Dámelo ya Que ganas con traerme como pelota pa' ya y pa' acá Música Dame lo que te pido morena mía, no digas no Que ganas con negarme esa belleza que Dios te dio Sabes que necesito que tu me quieras como yo a ti Quiero soñar contigo para sentirme junto a mi Ay, 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 ay No seas así Que ganas con negarme lo que muy pronto ha de ser pa' mi Ay, 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 ay Dámelo ya Que ganas con traerme como pelota pa' ya y pa' acá Música Música Andas diciendo mentirosa que te quiero Que por tus huesos me borracho de pasión Música Si ando tomando es porque gasto mi dinero Y a medio chile se me alegra el corazón Música Si antes te quise con el alma te agarraba Pero ese tiempo ya pasó para los dos Música Sigue el camino que a ti tanto te gustaba Te harás de cuenta que nunca te di mi amor Música Yo con cerveza, con mezcal y con tequila Vivo contento y me siento hasta aviador Y a medio chiles casi todo se me olvida Que a veces siento que yo manejo el concor Música Hoy si eres libre de enchinarte hasta la ceja Y darle duro por la noche al vacilón Música Música Tú para mi eres pelotita ya muy vieja Que rebotando va derechita al montón Música Yo con cerveza, con mezcal y con tequila Vivo contento y me siento hasta aviador Y a medio chiles casi todo se me olvida Y a veces siento que yo manejo el concor Música Te coronaste de reina no porque lo mereciste Música Si no fue por los boletos que en las cantinas vendiste Y alguien que te ayudó Y tú las gracias le diste Música Música Pero todos te conocen Que no sales de los bares Te aparece ruletera Conoces muchos lugares Música Te muestra ser educada Es porque eres muy sagaz Si alguien te pide las gracias A cualquiera se las das Y las amigas que tienes No se quedan muy atrás Música Que tal palo, tal estilla Que eres reina de placeres Música Música Dime con quienes te juntas Si yo te diré quien eres Por donde quiera te dicen La reina de los placeres Música Te muestra ser educada Es porque eres muy sagaz Si alguien te pide las gracias A cualquiera se las das Y las amigas que tienes No se quedan muy atrás Música Música Se murió mi madre Se murió mi padre Música Y en este mundo Me quedé a sufrir Música Música Sufriendo pobreza Sufriendo desaires Ay Dios eterno Ten piedra Ten piedad de mi Música Quisiera encontrar consuelo Pa mi alma Y por un momento Dejar de sufrir Música Música Pero voy rodando Pero voy rodando Como una basura Todos me desprecian Y se ríen de mi Música No encuentro un cariño Ni amigos Ni a nadie Todo en este mundo Para mí es sufrir Música Voy a tomar vino Hasta emborracharme O encuentre un cariño Que me haga feliz Música Ahora yo vivo solito en el mundo Porque yo a mis padres No los conocí Música Yo era muy pequeño Cuando ellos murieron Por eso en mi vida Ha sido infeliz Música Música No encuentro un cariño Ni amigos Ni a nadie Todo en este mundo Para mí es sufrir Música Voy a tomar vino Hasta emborracharme O encuentre un cariño Que me haga feliz Música Yo soy el muchacho alegre Que vengo de Michoacán Y me dicen Y me dicen el pelinche Porque si pido me dan Y me dicen el pelinche Porque si pido me dan Música Ay que bonitos mis villas Con sus campos tan azules Para llevarte a pasear Sábado Sábado, domingo y lunes Para llevarte a pasear Sábado, domingo y lunes Música Que dirige a una morenita Que si no me daba chiche Y me contestó enocrada Hombre no seas tan pelinche Si quieres morder panela Allá abajo está el trapiche Música Música Con esto no digo más Porque tocaría Porque tocaría no puedo Por andar yo De pelinche Me salió un gallo en un dedo Por andar yo De pelinche Me salió un gallo en un dedo Música Que dirige a una morenita Que si no me daba chiche Y me contestó enocrada Hombre no seas tan pelinche Si quieres morder panela Allá abajo está el trapiche Música 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 La mujer que más quería, a mí no me supo amar Por andar de parrandera, luego la mandí a volar Si porque eres muy bonita, crees que te voy a rogar Si andas con todos los hombres, gozando la libertad Chinita, por tus amores, crees que yo voy a llorar Y en este mundo hay mujeres, que me sobran para amar Música No cruces por mi camino, nunca en la vida jamás Chinita, por tus amores, crees que yo voy a llorar Si en este mundo hay mujeres, que me sobran para amar Música Música